El tribunal confirma dos años de gobierno para Jaime Bonilla en Baja California. Sabotaje a camiones de basura los dejan inservibles. Se descubre la otra casa blanca de Angélica Rivera en Los Pinos, mientras Peña Nieto allá de turista en Nueva York de incógnito. Se pide disculpas a las víctimas de la liga 23 de septiembre. Y, como siempre, Fox le inventa la M a la cuarta T. Andrés Manuel López Obrador reconoce el rezago de los atradayos mínimos en México. El Patas Garcelum denunciado por su propio gobierno. Aquí, mientras la senadora Alejandra de León en contra de la cervecería Constellation Brown. Y, como dijimos desde un principio, dos años de gobierno para Jaime Bonilla. Bueno, amigos, ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a un programa más de Jorge Horta Noticias. Hoy martes, 24 de septiembre, pues les traemos a ustedes las noticias a través de nuestras diferentes redes sociales. Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, YouTube y ya casi, casi, casi listos en Spotify. Bueno, amigos, como les dijimos, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California ha confirmado que son dos años los que gobernará Jaime Bonilla. Quien tiene el recurso de apelación, pero tal parece que no lo va a presentar, puesto que ya se ha resignado a gobernar por los dos años que quedan aquí en Baja California. Y esto pues trae desconsuelo a muchos Baja Californianos que estaban esperando que Jaime Bonilla gobernar por más tiempo, ya que dos años es muy poco tiempo. Pero recordemos que él también lo dijo en campaña, que así fueran dos años, él podría gobernar muy bien Baja California. Pues enhorabuena, esperamos que Jaime Bonilla pueda gobernar esos dos años a manera expresa, a todo pivote, a todo lo que da para que haga los cambios necesarios que tanto se requieren en Baja California. Donde por cierto, ya se han saboteado más de 20 camiones de basura en lo que corresponde al municipio de Ensenada. Según fuentes fidedictas, los camiones han sido saboteados con agua y con arena en los tanques de gasolina, lo cual ha producido su descomposición, que ya no funcionen como deben de funcionar. Aquí está una muestra de los camiones, que ya son camiones chatarra. Y pues en todo el estado se puede decir que puede encontrarse algún tipo de sabotaje a los gobiernos que entran y de los gobiernos que salen. Recordemos que Tecate en una administración, en la administración de Joaquín Sandoval, pues se entregaron muy malas cuentas de lo que es la flota de la basura, en donde hubo sabotaje a muchos camiones. Y pues se entregó una nula o casi nula flotilla de camiones para la recolección de basura. Y pues esto ya se está haciendo una práctica tradicional entre aquellos gobiernos ineptos e insensibles, que no piensan en la gente más que en su propio beneficio. Pues así es. Por otro lado, aquí vimos ya que la Casa Blanca de Angélica María, Angélica Rivera, perdón, ya tiene Casa Blanca. Una nueva Casa Blanca en Los Pinos se descubrió en la administración de Peña Nieto. Pues cuando llegaron la vieron ahí muy mona, muy bonita esa casa, pero no sabían que era parte del inventario de Los Pinos o qué onda. Se pusieron a investigar y dada casualidad de que esta casita es una cabaña, cabañita, muy austera como usted puede ver. Bueno, pues en realidad es un caso, ¿no? Que está en la parte posterior de la residencia oficial de Los Pinos, la que fuera la residencia oficial de Los Pinos. Y revisando los planos se dieron cuenta de que fue construida en el régimen de Peña Nieto. Aunque no hay registros ni montos de las cantidades económicas que se han sufrajeado para pagar este tipo de evento. Sin embargo, pues ahí está. Mientras tanto, pues Angélica Rivera dice, me dejas con las deudas y te vas. Y mientras tanto, pues Enriquito allá se la pasa de tu vista en Nueva York. No, la vida que nunca tuvo, ahora la está disfrutando al máximo hasta que no lo agarre el brazo largo de la ley y lo sometan a juicio político. Por otro lado, tenemos por acá que el Foxito, el Fox dice que le va a dar la M a la cuarta transformación. Váyanme usted a creer esto. El gran mentiroso de México, aquel que le pidió, le dio las gracias a Andrés Manuel López Obrador por salvarlo en su rancho. Aquel que dijo mil mentiras y que gobernó a México con las patas. Pues ahora está pidiendo rendición a Morena y dice que le va a partir la M. Ok, esto sucedió en México en el 80 aniversario del Partido Acción Nacional, donde ya ha sido desmentido por muchos políticos de que no están a favor de la unión con Vicente Fox, que nada más fue a quemarse, a regarla, como siempre lo ha hecho. Recordemos que el gran traidor del PAN ha sido Vicente Fox, pues él estuvo en contra de Josefina Vázquez Mota, apoyó fielmente a Peña Nieto para que fuera el candidato ganador en la pasada elección. Es un traicionero vil y corrupto, marihuanero, que ahora está haciendo ostentaciones de querer regresar. Que regrese, pero que regrese lo que se llevó, dirían por ahí. Bueno, pues así se cuesten las habas. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador, pues reconoce que el salario mínimo de México ha estado muy por debajo, inclusive que el de Honduras, de El Salvador y de países sudamericanos como Guatemala, lo cual viene a darle la torre a la teoría de que el salario mínimo refleja la economía de los países, puesto que bien sabemos que El Salvador, Honduras y Guatemala se encuentran en peores condiciones que México, sin embargo, tienen mejores salarios mínimos. Y pues así están las cosas. El Patas Gastelos, mientras, ha sido demandado por su propio gobierno, por el gobierno del estado que lo está investigando, por la concesión que le diera a ciertas gaseras aquí, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y pues ya sabes, para con estos amiguitos, pues para qué quieres enemigos, dirían por allá. Y la que no se cansa de cerrarle las puertas a la cervecería con Selection Brown, que es un gran negocio para unos, es la senadora Alejandra León, que no quita el dedo del renglón y jura y perjura que no se abrirá esa planta. Bueno, pues como ya lo dijimos al inicio de este programa, pues Jaime Bonilla parece que gobernará solamente dos años, le queda el derecho de apelación, pero según fuentes no lo hará y se conformará con dos años de gobierno. Bueno amigos, pues ya saben, Jorge Horta Muñoz se encuentra en todas las redes sociales más importantes, también en nuestro periódico online, que muy pronto estará al servicio de todos ustedes, Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada, Mexicali y todo lo que es el sur de California, estarán con las noticias más importantes de la región. Informo para ustedes, su amigo Jorge Horta del periódico online Abur. Que Dios los bendiga amigos.